Con el objetivo de resaltar el liderazgo y el papel del sector femenino en distintos ámbitos de la sociedad, la UNACH llevó a cabo un foro denominado Jornadas, Retos y Perspectivas de las Mujeres en Chiapas. El objetivo fue reunir a egresadas de diferentes carreras, egresadas exitosas, mujeres para que compartan sus experiencias con las alumnas. Y ha sido muy enriquecedor. Como parte de este foro, se llevó a cabo la conferencia Presencia de las Mujeres en los Medios de Comunicación, donde se resaltó un gran avance en el periodismo, logrando medios más incluyentes y con perspectiva de género. Pero si bien es cierto, ha cambiado la visión de los contenidos de la radio y la televisión, falta mucho por hacerlo, sabemos, pero en ese camino estamos arando. Y en la parte de noticieros, pues también hemos procurado que se trabaje en este mismo sentido. Hay muchas comunicadoras que poco a poco, en un mundo que era masculino, tienen mucha presencia. Y aquí en Chiapas, por ejemplo, tenemos casos que además son propietarias de sus medios. En este marco, mujeres reconocidas por su desempeño en los medios de comunicación, como Janet Solís Ramírez, Mitzi Mayahuel Fuentes Gómez y Guadalupe Quincacruz, narraron sus experiencias ante las estudiantes. Con imágenes de Alfredo Gómez, Sandra Diego, 10 Noticias.